Pues aquí estamos cocinando, vean que mala onda ese pescado, como se pegó en la cazuela Ay, 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 pero pues ni modo, así es la vida del cocinero, siempre que te de cuidado Estas cazuelas a veces no me gustan, pero pues ni modo, ya se pegó, ya se fue la carnita Vean como se fue la mayor de la carne, vean como queda doradito Ay, chavo, yo me encanta mi colega Me gusta todo el pescado y la comida, pero este es un panzono, no un bien gordo Porque no reposo, sino que vivo comiendo Ah, pues es que amigos, gracias a Dios hay comida La verdad que aprovechemos cuando podamos comer, disfrutemos de la comida Porque si no disfrutas de la comida hay gente, amigos Hay veces que uno se vuelve miserable, trae uno dinero y no quiere uno ni comprarse una torta, un taco, un algo Se vuelve uno miserable en la vida, pero pues va a ir uno aprendiendo en todo Si puedes comer, come, si puedes disfrutar, disfruta, todo lo que puedas hacer algo Porque todo lo que hay en esta vida es para que lo goces, lo disfrutes Y sea para ti Entonces, pues si no aprovechas en esta vida, entonces ¿cuándo vas a aprovechar? Ya cuando no puede uno comer muchas cosas por la salud, pues ya ni modo Pero mientras puedas gozar y disfrutar de lo que hay, disfrútalo, gózalo Y pues adelante Recuerda que vida, pues no más tenemos una Yo no sé de lo demás, ni quiero meterme en controversias, pero vida no más hay una Jesús, el Hijo de Dios, Él pone y quita y pone su vida y la mueve y la esconde y quiere Porque Él tiene poder de su Padre y tiene poder estar para ser Él Pero bien, pues nosotros aquí estamos disfrutando de otro día más y unos pescaditos sabrosos Nosotros aquí estamos cerca del mar, pero pues preferimos comprarlo porque está más afrosón Ya, ya lo tienen todo preparado y listo Pero a veces vamos y pescamos y nos divertimos Pero pues poco a poco, mantarrayas hemos sacado grandotas No es nada fácil las mantarrayas sacarlas, eh Se defienden los animalillos, pero los hemos regresado al mar Una vez nos íbamos a comer una, pero dije, ah, mejor no Dicen que tienen buena carne No la he comido, pero Pues mejor no Pero un día, un día vamos a Por ahí a comernos alguna Un día que se dé Bien amigos, pues cuídense mucho Ánimo Seguimos en la En la Pandébola que nos está atacando Y el COVID-19 Y la ébola La ébola Que nos está perjudicando Por habernos quedado en casa, pero gracias a Dios estamos vivos La ébola renta Débola agua Débola bilio El té botón Pero gracias a Dios este país es tan hermoso que Pues ahí nos va ayudando Pues bien, sigamos el camino Un poco a poco Cuídense mucho y tengo que voltearlos Playbayo Llegando